Hola mi gente, espero estén bien. En este caso les vengo con la información de cómo desbloquear esta torre. Es sumamente sencillo, nos vamos hasta esta dirección. Seguimos por acá, seguimos por acá. Caminamos, caminamos. Y cuando vemos esta roca que vemos aquí. Bajamos. Acá está la cueva. Entramos. Y pisamos el interruptor. Ahí estará la persona que la va a reparar. Si te gustó dale like y suscríbete. Muchas gracias.